Hoy vamos a contarles una historia que trasciende el fútbol a nivel mundial. Es la historia de Hanna. Todo comenzó cuando Hernán, el papá, se comunicó conmigo contándome que él tenía un sueño. Su sueño era bautizar a su hija en el campo de juego del Pedro Vigay. Nosotros nos contactamos con la gente de Intendencia, sobre todo con Alejandro Mastrio, que fue quien nos dio el ok. Y pudimos cumplir el sueño de Hernán y de Maida, que nos va a contar en detalles cómo ha sido esto. Bueno, todo comenzó cuando nos dieron fecha de parto. Ella nos dieron para los primeros días de agosto. Se fue atrasando, atrasando, atrasando. Y por dentro decíamos, no será que van a ser justo el 13 de agosto, que fue cuando ganamos la Libertadores. Y se atrasó, se atrasó, atrasó. Nos dijeron que si no nacía para cierta fecha iba a ser cesárea, que ya se pasaba a esa fecha. Y nació justo el 13. Después de ahí dijimos, bueno, es algo único, salió único. O sea, tenemos que hacer algo, no sé, que trascienda todo. Que sea lo mejor que puede tener ella, lo mejor que puede sentir un padre más hincha de San Lorenzo. Que sea algo que marque la historia. Y hablando con ella, se nos ocurrió la idea de que pueda ser bautizada dentro del estadio. Y bueno, ahí fue cuando nos comunicamos, vimos, empezamos a googlear, a ver si se había hecho en algún lado del mundo. Cómo se organizaron, cómo se planteó. Y no encontramos ninguna información. Se nos hizo más difícil todavía. Más que la iglesia católica, es como más estricta en estos casos. Y bueno, ahí fue cuando nos comunicamos, empezamos a ver la jerarquía del club, digamos, toda la gente que mandaba. Empezamos a mandar mensaje de acá, mensaje de acá, mensaje de allá. Y no tuvimos respuesta. No sé si lo leyeron, si no lo leyeron. Puede ser que le escriba tanta gente que queda en el olvido. Y bueno, ahí nos comunicamos con vos. Nos encontramos, te mandamos mensajes, nos respondiste a los minutos. Me dijiste que va a hacer todo lo posible para que se haga. Y ahí empezó todo. ¿Lo veías como algo imposible? Sí, la verdad es que lo veíamos imposible. No recibimos respuesta en ningún lado. Pero bueno, se consiguió. Sobre todo me habían comentado que les costó mucho conseguir el cura, ¿verdad? Sí, el tema del cura es algo especial también. Porque para que venga un cura desde nosotros vivimos, que somos de la zona de Marcos Paz, para que venga el cura acá necesitamos un permiso de la jurisdicción de acá. Y ahí empezamos a recorrer todas las iglesias. Y muchas negativas que decían, no, lo último tenía que ser solamente dentro de la iglesia. Y a todos les explicábamos la historia de San Lorenzo, que fue fundada por un cura. El Papa también es de San Lorenzo. Que los colores los sacaron de la Virgen. Les explicamos todo. O sea, tiene relación con la iglesia de San Lorenzo del Mar. Y tampoco, no teníamos respuesta, no teníamos respuesta, no teníamos respuesta. Empezamos a recorrer toda la zona acá del estadio, todas las iglesias, todas las capillas, todas las parroquias. No conseguíamos respuesta. Se nos dio por averiguar quién era la parroquia encargada de la zona. Vivimos con Madre del Pueblo. Pero no tenía teléfono, no tenía forma de llegar. Cuando íbamos no había nadie. Así que empezamos a escribir en Facebook a todas las personas que comentaban sobre la parroquia. Si nos podían brindar el número del cura. Y ahí fue donde conseguimos el número de teléfono del Padre Juan. Que al instante lo llamaba por teléfono y dio lo que hay de una. Sin ningún problema, sin nada. Entonces el bautismo se puede hacer en cualquier lado. A veces la misa, un casamiento es más complicado. Que el bautismo que hacemos hoy dure para siempre. La característica del bautismo es que es un don que dura para siempre en el alma. No hay nada que lo pueda sacar. No hay ningún pecado, ningún dolor, ninguna enfermedad, ningún sufrimiento que pueda borrar el bautismo. Porque somos hijos para siempre. Cuando llegó ese día tan soñado, porque fue una tarde soñada. Soy testigo, que fue una tarde muy soñada. ¿Qué se les pasó por la cabeza? No, estábamos felices. Felices, la verdad que estábamos felices. Esa noche anterior no podíamos dormir. Era increíble, un sueño. Que el poder de Cristo Salvador te fortalezca. En señal de lo cual te unjo con el óleo de la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Hanna, Milena, yo te bautizo en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y finalmente le ponemos un aceite, que es un aceite perfumado. Que es un aceite que tiene la gracia del perfume de Jesús. Por eso es un aceite perfumado. Que tiene el perfume de Jesús. Y es el perfume que llevamos para siempre en el corazón de nuestra vida. Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te concedió la gracia del santo bautismo y te hizo renacer a la vida de Dios. Y te conceda vivir unida a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Y a su vida y vas eternamente. Amén. El certificado es de la capilla del club. Y con el sellito del club. La capilla de Lorenzo Maza. O sea, San Lorenzo es familia. O sea, acá venimos los tres. Hemos venido cuatro. Ella tiene otra hija también con nosotros. Hinchas de San Lorenzo. Venimos todos. San Lorenzo es familia. Inspira eso. O sea, va más allá de lo que es el fútbol. O sea, yo creo que los jugadores cuando entran a la cancha también lo sienten. Por eso se dice que a San Lorenzo nunca se lo ha muerto. Que pelea, que tiene esperanza, tiene garra, tiene fe. Es otra cosa. El que lo vivió en el club lo siente. Acá está el claro ejemplo de que los sueños son posibles. Y sobre todo en San Lorenzo. Gracias chicos. Vamos todavía. Gracias.